Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo Erick León Gatos Airets y aquí nos dicen cómo podemos ver que es una fake news. Vamos a ver, vamos al texto entonces. Bueno, pues dice que probablemente esta frase, esto no lo verás en los medios, sea una de las muletillas más repetidas por quienes pretenden de una manera torpe, tal vez, hacer viral una información de poca o nula veracidad. La investigadora Clara Jiménez Cruz afirma que esto se trata de uno de los indicadores más claros de que estamos ante una noticia falsa, una afirmación que corrobora también Tony Aira añadiendo que el elemento conspirativo de esta afirmación es lo que atrae a las personas. Es absurdo pensar que ante la diversidad de intereses e ideologías de cada uno de los diferentes medios de comunicación puedan ponerse de acuerdo en algo tan trivial como ese tipo de informaciones para ocultarlas. Es esencial, insiste el profesor Aira, que tengamos referentes en medios reconocidos por su exhaustividad y rigurosidad con la que tratan las informaciones que publican. Dos valores, exhaustividad y rigurosidad, que llegan a encontrarse también en medios de otros países de nuestro entorno y que podemos consultar fácilmente para confirmar o desmentir una información. esa y otras falacias similares es lo que buscan de primera mano el desprestigio de los medios de información tradicionales. Es cierto que a veces hasta los medios más prestigiosos del mundo han dado como noticia cierta algo que era más falso que un billete de tres pesos. Pero pues nadie está libre de cometer errores. Las crisis económicas que hemos estado viviendo han significado en el mundo de la prensa el despido de muchos periodistas senior de larga experiencia. Y si a todo esto le sumamos que la información digital exige que a cada rato todo mundo se esté actualizando bueno, y que también las páginas sean constantemente actualizadas para aumentar el número de vistas bueno, apunta Clara Jiménez esto hace que el tiempo en el que antes un periodista se tomaba para hacer una información ahora debe realizar cuatro, cinco o más notas diferentes y lógicamente esto implica una reducción de los controles por lo que hace que se cometan muchísimos más errores de los que se cometían antes. Y ahora pues vamos a ver si hay algunas herramientas para verificar informaciones dudosas. Bueno, aquí tenemos algunas herramientas para verificar informaciones dudosas Trusted News Wolfram Alpha Jeffries Exit Biber y Tini AI Inbit son todas las que podemos encontrar vamos a explicar cada una de ellas. Trusted News es una extensión para el navegador Chrome que califica la web de donde procede una imagen diciéndonos si es una página satírica desconocida poco fiable o maliciosa Wolfram Alpha a menudo podemos enfrentarnos con imágenes de un lugar desconocido este buscador nos facilita información del clima de un sitio muy de un sitio en un día muy concreto y comprobar que esa información se corresponde con la imagen que queremos o pretendemos verificar Jeffries Exit Biber Es frecuente ilustrar noticias falsas con imágenes tomadas en otro momento o lugar Esta herramienta accede a los metadatos de la imagen de modo que conoceremos a qué fecha en qué fecha fue tomada e incluso sus datos de geolocalización El Tini A Otro buscador especializado que nos informará de todas las webs donde esa imagen sobre la que tenemos dudas ha sido publicada anteriormente Invite o Invite como quieran decir Una de las herramientas de verificación de videos más populares que facilita la comprobación del contexto y la veracidad de un video También si pudiera estar violando los derechos de autor de esas imágenes Acuérdense que cuando las noticias son verdaderas suelen aparecer reflejadas en más de un medio de comunicación Las noticias cuando son verdaderas suelen aparecer reflejadas en más de un medio de comunicación Pues bien mis queridos felinos nocturnos este fue un pequeño video con relación a las fake news cómo identificarlas y cómo no seguir propagando cosas que no son ciertas Así que pues yo los dejo en este momento y hasta luego a todos